Hola, ¿cómo están? Les mando un gran saludo. Gracias por estar en una clase más. Como ya les había dicho, dos de las tres clases que tenemos en la semana van a ser grabadas. Una sola de ellas va a ser en vivo para resolver dudas, comentarios o como lo han hecho ustedes, a través del WhatsApp me preguntan y con gusto les voy a contestar. Punto número uno, punto número dos, ¿qué otra cosa les iba a decir? Estoy revisando ya las tareas de algunos de ustedes. Algunos de ustedes me están preguntando con respecto a las resistencias eléctricas. Efectivamente las resistencias son dispositivos que se oponen al paso de la corriente eléctrica. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una resistencia de una gran capacidad? Pues esa resistencia provoca calor o luminosidad. Entonces yo les dije que buscáramos ejemplos en la casa o en la industria. Les voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo de una resistencia en mi casa, que la tengo física y la veo del diario, es un foco. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, ya sea de LED o lo vean de una resistencia, en un foco incandescente se ve más, tienen una resistencia. ¿Qué pasa cuando la corriente se sobrecalienta? Pues genera un haz de luz y ese haz de luz genera iluminación en una casa, un cuarto, donde sea. Entonces ese es un ejemplo de una resistencia eléctrica. Otro ejemplo de otra resistencia la vemos en una plancha, porque al generar mucha oposición al paso de la corriente, la plancha provoca un calentamiento. Y ese calentamiento nos ayuda pues para planchar nuestra ropa, ¿no? Esos son los dos tipos de ejemplos de lo que más o menos yo les solicité. Si ustedes me mandaron especificaciones de una resistencia, de cuántos ohms y eso, está bien, ¿sale? Entonces el chiste es que para este momento yo ya tenga todas y cada una de las tareas. Pues como ya les dije, vamos a entrar con el segundo tema de la unidad. Este tema corresponde al magnetismo. En esta ocasión, como ya vieron, hice la presentación en esta plataforma que se llama Prezi. Esto es con doble intención para que ustedes puedan empezar a trabajar en esta para cuando yo les pide exposiciones. O bien, ustedes lo puedan hacer más amenas cada una de sus presentaciones en cualquier clase. Lo que yo les digo es que les voy a entrar en la presentación. Solo tienen como evidencia el video. Pongan mucha atención. Saquen capturas de pantalla. Porque no he podido descargarla y la tengo que descargar en PDF para que yo se las pueda compartir. Y así como siempre, ¿no? Creo que ese es el único problemita que no lo puedo descargar en PDF. Pero si no, mientras lo investigo. Pero por lo mientras, pues me ganó el tiempo y les tengo que grabar esta clase ya para que nos adentremos. El tema, como ustedes lo están viendo, es magnetismo. ¿Sale? Y vamos a darle, dirían, por ahí, ¿no? El magnetismo o energía magnética es un fenómeno físico por el cual los objetos ejercen fuerzas de atracción o de repulsión, como lo vemos en la ley de Coulomb, sobre otros materiales. Fíjense que hay algunos materiales conocidos que han prestado propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, el hierro, el cobalto y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Aquí, acuérdense que el ejemplo del imán más grande del mundo son las placas tectónicas que tenemos en el universo. O el mismo universo tiene un gran potencial de magnetismo, que es lo que hace el movimiento o la rotación de nuestro mundo. Un poco de historia. Vamos a ver que se dice que por primera vez se observaron en la ciudad de Magnesia del Medrano, en Asia Menor, que es de ahí donde sale el término magnetismo. Y sabían ciertas piedras atraían el hierro, sabían que ciertas piedras atraían el hierro y que los trocitos de hierro atraídos atraían a su vez a otros más. Estas se denominan imanes naturales, ¿sale? Entonces, ¿de dónde surge el término de magnetismo? Surge de esta pequeña ciudad de Asia Menor. Perdón por el... un poquito por el audio que se está metiendo, pero bueno, yo también estoy en otras clases y me están llegando mensajes, ¿sale? El primer filósofo que estudió este fenómeno del magnetismo es alguien que conocemos mucho o por alguna ocasión lo hemos escuchado, ya sea en la primaria, incluso en la secundaria o en el bachiller. Si nosotros venimos de un bachiller tecnológico, el primer científico que estudió esto fue Tales de Mileto. Y la primera referencia de este fenómeno se encuentra en un manuscrito del siglo IV a.C. titulado, perdón, el libro del amo del valle del diablo. Y textualmente dice esta parte, ¿la magnetita atrae el hierro hacia sí o es atraída por éste? La primera mención sobre la atracción de una aguja aparece en el trabajo realizado entre los años 20 y 100 después de nuestra era. La magnetita atrae a la aguja. Fíjense nada más desde cuándo tenemos estas investigaciones que, pues, hasta hoy nosotros definimos bien. Ok, y el científico Shen Kua escribió sobre la brújula de aguja magnética y mejoró la precisión de la navegación empleando el concepto astronómico del norte absoluto. Fíjense que esto le sirvió principalmente para la ciencia de, pues, de los barcos. Hace el siglo XII, los chinos ya habían desarrollado las técnicas suficientes para utilizar una brújula y mejorar una navegación en los mares. Voy a tomar un traguito de agua porque me canso de estar hablando. Perdón. Ok, pues tenemos este maravilloso mundo de lo que es el magnetismo. Y fíjense, el conocimiento del magnetismo se mantuvo limitado a los imanes hasta 1820. Transcurrió muchísimo tiempo hasta que Hans Christian Oster, Oster, perdón, profesor de la Universidad de Copenhague, perdón por mi traducción, Copenhague, perdón, descubrió que en un hilo conductor sobre el que circulaba una corriente que ejercía una perturbación magnética a su alrededor que llegaba a poder mover una aguja magnética situada en ese entorno. En el año de 1905, Albert Einstein usó estas leyes para comprobar su teoría de la relatividad especial. En el proceso mostró que la electricidad y el magnetismo estaban profundamente y fundamentalmente vinculadas. Una lleva a la otra. Ok, así pues nacen los imanes que sirven hasta la actualidad. Y nuevamente aquí podemos ver, este puede ser como de atracción y este puede ser como de repulsión. A eso se refiere el magnetismo, a la ciencia de algunos cuerpos de atraer a otros y así sucesivamente. Y de aquí, pues ya saben, llega la definición que nosotros ya estudiamos, el campo magnético sobre las líneas de fuerzas producidas por un imán, ya sea una barra de herradura, se esparcen desde el polo norte y se curvan para entrar al sur, a la zona que rodean a un imán y en el cual se influencia puede detectarse y recibe el nombre de campo magnético. Cuando el polo norte se encuentra cerca de uno sur, las líneas de fuerzas se dirigen del norte al sur. Cuando se acercan dos polos iguales y las líneas de cada uno se alejan de las del otro. Y esto indica la ley de polos opuestos que atraen polos iguales, de que polos opuestos se atraen y de que polos iguales se repelen. Esto pasa en el magnetismo, en la electricidad, ya saben, cargas opuestas se atraen y cargas diferentes o cargas iguales se repelen, ¿no? Lo mismo pasa en los polos y lo mismo pasa en la matemática. Signos iguales, producto positivo, signos diferentes. Entonces, perdón, sí, cuando tenemos signos iguales, producto positivo, signos diferentes, producto negativo. A eso se refiere, ¿sale? Nuevamente, esto provoca el movimiento, como ya lo hemos dicho en los motores. Si nosotros tenemos aquí una unión entre dos polos negativos, ¿ven ustedes? Pues esto va a ser una rotación constante entre este, porque se va a estar repeliendo constantemente. ¿Sale? ¿Cuáles son las leyes del magnetismo? Bueno, una de las más importantes es la ley de Gauss. El campo magnético de una carga puntual posee las propiedades que sus líneas de campo, de que sus líneas de campo son circunferencias cerradas en torno a las líneas en movimiento de la carga. Es decir, las líneas sin extremo, no como a las de campo electrostático, que parten de las cargas positivas y mueren en las negativas. ¿Sale? Esta es la unidad que vamos a calcular con la ley de Gauss, el flujo del campo magnético a través de la superficie cerrada, puesto que todas las líneas de campo magnético que entran por un lado se abren por el otro, pues no pueden desaparecer en el interior y el resultado es un flujo nulo. Esta es la fórmula que más adelante con ejercicios la vamos a ir viendo. Bueno, estas son algunas leyes del magnetismo. Después encontramos a la ley de Ampere. Acuérdense que Ampere es la unidad de corriente eléctrica, pero también se le atribuye esta ley que se calcula el campo magnético debido a un hilo rectilíneo por la cual circula una intensidad de corriente y llega al resultado. ¿Sale? Entonces otra ley que también nos ayuda es la ley de Ampere. Y a partir de aquí el resultado se extiende a un conjunto cualquiera de corrientes. Si tenemos una serie de hilos y una curva C que envuelve solo algunos de ellos, dejando el resto fuera, la circulación del campo magnético la dan solo a aquellas corrientes que son rodeadas por la curva matemáticamente. Lo vemos aquí. Nuevamente la ley de los polos opuestos. Los polos de signos opuestos siempre se van a traer, cosa que no pasa con los signos iguales. ¿Sale? ¿Cuál va a ser el uso principal del magnetismo? El magnetismo es algo natural que nos da el planeta. Y debido a esto tenemos los polos que guían las estaciones, la rotación y el bloqueo del viento solar. Fíjense que los seres humanos hemos aprendido a utilizar el magnetismo a nuestro favor y a nuestras necesidades. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos dispositivos o cosas que nosotros empleamos para nuestra comodidad. Una de ellas son los imanes, que son cuerpos o dispositivos con magnetismo significativo, de forma que atraen a otros imanes y o metales electromagnéticos. Por ejemplo, en muchas industrias no podemos cargar... Por ejemplo, en las rectificadoras de automóviles no siempre pueden cargar por sí solas o el propio hombre un bloque de un motor, por ejemplo. Entonces ocupan imanes para cargar estos elementos, pero los imanes deben ser de tal fuerza de atracción para poder cargar elementos de tal magnitud. Aquí tenemos los imanes naturales, que son piedras, que son las que descubrieron en la actualidad. Tenemos los imanes artificiales, que son los hechos por el hombre, como estos. Y tenemos imanes artificiales temporales, son aquellos que producen un campo magnético, solo cuando circula por ellos una corriente eléctrica. Un ejemplo de ello es el electroimán, ¿no? Son experimentos caseros. Vale, vamos a hacer algo. Me van a investigar de tarea, pues. Entonces, me van a hacer este experimento del electroimán. Un electroimán casero, si ustedes se dan cuenta, lo están haciendo con un tornillo y un cable y conectado a una pila. Me parece que es de 6 volts. Pero yo les solicito que ustedes me hagan este experimento. Les saquen fotos, me lo manden a través de un PDF, en el que pongan su nombre, el ejercicio que hicieron, qué materiales emplearon y cuál es el efecto que se logró. Entonces, ya saben, entren a YouTube y pongan electroimán casero y agarren el experimento que ustedes deseen. La idea es que yo necesito tener en mi WhatsApp un PDF para la próxima clase con su experimento casero. Perdón. Con su experimento casero. Es que tengo que ver cuánto llevo de grabación. Y así lo hacemos. Me tienen que hacer un reporte de ese experimento. Lo que yo les voy a dejar de aquí a que acabe la clase, solo llevamos 15 minutos de clase, es que me hagan... No les voy a pasar... Porque les digo que en lo que identifico bien... Este... En lo que identifico bien cómo descargar los PDFs... Perdón, otra vez por el audio se están metiendo. En lo que identifico estos PDFs... Este... Les voy a dejar que me hagan un cuestionario. Un cuestionario de 15... 10 preguntas para que no se les haga tan tedioso. Esas 10 preguntas obviamente deben de estar contestadas para el día... Para... Pues de aquí a que acaba la clase. Pueden ser de forma de opción múltiple o preguntas abiertas. ¿Vale? Estas preguntas corresponden a todas las diapositivas que aquí vienen. ¿Vale? Como no les puedo pasar el... El video... El... Perdón... El... El archivo... Pues vayan sacando capturas de pantallas y de ahí saquen sus preguntas correspondientes. Hasta aquí vamos a dejar el... La clase del día de hoy de tarea. Como nos vemos hasta el lunes, tienen jueves, viernes, sábado y domingo para hacer esta ejemplificación. Hacen su... Su experimento, me hacen su reporte con fotitos, lo convierten en PDF y me lo mandan. Y para ahorita su cuestionario de 10 preguntas de esta presentación. Si tienen alguna duda extra, me mandan un mensajito personal. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Me dio gusto verlos y nos vemos la próxima semana. Como ya saben, espero su participación para el día de hoy. Adiós.